Música Parándula, hazme caso a mí. Óyeme, que no, chiquera, está bueno ya, callate la boca, chicos, aquí mismo, óyeme. La mosca cae aquí, chicos, mira eso. Esa más grande, siempre está en lo mismo, mosca hay en todos lados, chicos, mosca hay en todos lados, si donde quiera hay mosca, óyeme. En los programas de televisión sale una mosca volando y todo, donde quiera hay mosca. Sí, pero esta también se va, mira eso. Óyeme, aquí nos quedamos, chiquera, no insistas más, siempre está en lo mismo, que llevo ya, me he metido toda la mañana en el consolidad arreglando el televisor y ya lo que quiero es almorzar, almorzamos aquí. Muchachos, vamos para la cafetería de casa Magali, vamos, Magali, vamos. Que no, mira, pues yo para la cafetería Magali, cafetería particular, te volviste loco, tú no sabes que los precios de esa cafetería y el retiro mío son incompatibles. Además, aquí hacen unos panes con queso fundido, riquísimo, que tienen muy buena cara, o sea que nosotros los cubanos a todos le miramos la cara, ¿eh? Yo no sé por qué será eso, chiquera, que todos le buscamos la cara, tú estás en una parada, viene la guagua de lejos y tú dices, tiene cara de venir llena. Tiene picadillo, chiquera, compra el picadillo que tiene buena cara. Hace mismo, ve, que a todos uno le busca la cara, bueno, los panes que venden aquí tienen buenísima cara y además no son caros, a peso. ¿Qué te parece? Espeso cubano, ¿eh? Ay, pa' qué, qué pasa, a ver eso aquí, tú estás loco, chico. Oye, que sí, que te estoy diciendo que sí, eh... Oye, vámonos, vámonos para la casa, nos hacemos un pan con tortilla y... No, chequera, que no me voy a ir. Eh, Pirolo, oye, Pirolo. ¿Mi caso te hace? No, mi amor, no me escucho eso. ¡Pirolo! Oye, Pirolo. ¡Pirolo! Eh, no, es que parece que está... Hay que entenderlo, chequera, que es que está ocupado, parece que está pasando en un mensaje, eso seguro que va a ver. Hay que entender a la gente, a lo mejor tiene un familiar enfermo y está ahora preocupado con eso ahí. ¡Pirolo! Cosa más grande, tanto luchar para al final perder la vida. Viste, chequera, parece que es lo que te dije, dice que alguien perdió la vida. Ay, Dios mío, qué pena, evidentemente, viste, que era alguien, alguien, un familiar enfermo, parece. Hay novedad, vamos a ver. Bueno, 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 creo que no es el momento de venir a comer aquí, que Pirolo debe estar ahora mismo seguro que... Dime, don Piro. ¿Eh? ¿Qué querías? No, Pirolo, no, no, este... Bueno, en realidad veníamos a comer algo, hermano, pero lamentamos mucho la pérdida que has tenido, así que lo mejor es que vayas para casa, viejo. ¿Qué pérdida de qué? ¿Eh? ¿El familiar, el familiar, eh? ¿El Super Mario? No sabía, no sabía qué familiar, que tenías un familiar que se llamaba Mario, pero bueno, vamos a ver. Tanto el lamento, viejo. Báfilo, báfilo. ¿El Super Mario es un jueguito del móvil? ¿Sí? Bueno, pues poco bajas hasta el velorio. Espérate un momentico, eh, 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 Pirolo, pero tú lo que estabas era jugando con el teléfono, y uno aquí llamándote, parece que cosa más grande. Eh, mira, Pirolo, ahora mismo yo lo que necesito es algo para comer, a ver si tú me pudieras traer uno de los, de los panes con queso fundido, eso que tú siempre me... Ajá, ¿cómo es? Eh, ¿ahá? Ah, ya, lo tenías preparado y todo. Mira esto, chiquiera, porque tú veas, fíjate cómo es la gastronomía, ya ese señor tenía preparado mi pan y todo, como haces, así mismo haces en el latino, eh, las pizzas del latino te las preparan tres horas antes que empiece el juego. Para no perder tiempo, yo, eso así, gastronomía rápida. Y tremenda cara, hay que hacerle cirugía. Sí, para hacerte gracioso. Eh, Pirolo, eh, Pirolo, este, te lo pedí con queso, eh, ¿dónde está el queso desde aquí? Ah, pues, ¿no era queso fundido? Ya, se fundió. ¿Pero es esta manchita que está en el medio aquí? Son 10 gramos. Yo me he ido por lo que diga la Norma. Sí, 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 un momentico, pero ahora mismo llámame por teléfono, ¿quién es Norma esa, la jefa de la empresa? Llámela por teléfono y me le dice a la compañera Normita que hace falta echarle un poquitico más de queso porque cuando yo en otro momento comí... Pafi, cálmate que te va a caer mal el pan. Y no digo que el queso te va a caer mal, porque es difícil que te caiga el queso. Difícil. Dijo, vamos, vamos. Que no, que no me voy a ir. Eh, Pirolo, ¿tendrás algo para, algún líquido para bajar esto mismo? Sí, sí, sí. Un ron. ¿Quieres ron? ¿Cómo que ron? Sí, que sí, que ron aquí baja perfectamente como refresco. ¿Y que sí? No, no le voy a decir que sí, chico, me voy a tomar ron aquí, estamos ya. ¿Qué suena, loco, loco, me tienes? ¿Me vas a matar una mosca con el tenis tuyo? ¿Cómo has dejado la mancha esa ahí, pipo? ¿Estás loco? Oye, que yo te digo a ti que a mí nada más se me ocurre salir contigo, un ron, tomar ron, voy a tomar yo en la cafetería, agárrate el dedo, porque te da que mira que ponen el sport en la televisión de las bebidas alcohólicas, pero si mira lo que es, nada más ron, ponme nada más. Vamos a pagarse a Mahali, vamos a pagarse a Mahali, vamos, viva, viva. VIVIR DEL CUENTO Mételo, mételo ahí, dale. Ya, chico. Te lo dije, vamos a la cafetería a Mahali, te lo dije, oye, para Felipe Fani, ¿no? Bueno, ya, chico, anda, mira, cómete uno tú, anda. ¿Qué, chico? Oye, para que almuerces, que estamos sin almuerces. No me interesa, oye, hace falta por esto, no me dais, afanándola, porque usted se comió eso, usted está en candela. Bueno, por aquí, ¿qué dice la gente buena del barrio, eh? ¿Eh? ¿Vinieron a merendar? No, no, no. ¿Qué, Facundo? ¿Cómo anda? El viejo, el viejo, el viejo, el viejo que se comió un pan con queso, que dice él, Facundo, que tenía buena cara. Para mí creo que tenía malo ahora el cuerpo, oye. No te pasa que estaba buenísimo, chico, anda. Te pasa a ti, si me quedé hasta con un deseo de repetir. ¿Ah, sí? Pirolos, póngalo otro pan con queso que yo pago. No, 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 necesario, no quiero abusar, eh. Bueno, 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 es lo que vine, es lo que vine. Tremendo notición que les traigo. Ya. No se trata de la unificación de la moneda, Pánfilo. Capundo, ¿para qué tú, para qué tú provoca el vio, si tienes matraquilla con eso, compadre? No, 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 es otra cosa, don Felipe Fani. Como ustedes saben, algunas unidades de servicio y de gastronomía están pasando a gestión no estatal. ¿Cómo, cómo? Sí, 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 eso ya lo han dicho por televisión, chequera, que algunas unidades que son ya gastronómicas del Estado van a comenzar a ser administradas por cuentapropistas, por cooperativas y eso. No, 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 eso es un proceso paulatino. Pero bueno, nuestro barrio, que siempre está a la vanguardia, ha sido seleccionada esta unidad para pasar a gestión no estatal de inmediato. ¿Esta? ¿Sí? ¿Agua machosa? Efectivamente, compañero Pirolo, lo felicito. De ahora en adelante usted podrá ser el titular de su cafetería. Entonces, la cafetería va a ser mía. Bueno, 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 prácticamente, prácticamente. El local está en calidad de arrendamiento, pero lo que es el negocio sí será suyo. Bueno, estoy seguro, Pirolo, que de todas formas ya hace rato que tú estabas pensando que esto era tuyo. Espera, espera, espera. Entonces, ¿todo el dinero va a ser para mí? Veo que se está empezando a entusiasmar. Toda la recaudación será para usted, Pirolo. Hijo, a Pirolo le están brillando unos ojitos. Sí, 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 sí. Todo lo que se recauda. A ver, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuánto usted tiene ahí en la caja? Bueno, 3.35 porque son dos panes, un cigarro, los condones no porque me lo devolvieron porque estaban vencidos, de 2.35. Bueno, 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 pero con esto de la gestión no estatal será diferente, ¿verdad? Más recaudación. Y todo el dinero será para usted, Pirolo. Solamente tendrá que pagar el local de arrendamiento, tendrá que pagar la seguridad social, tendrá que pagar el agua, la electricidad, el teléfono, el salario de los trabajadores y los impuestos sobre las ganancias. Sí, ¿y los productos para elaborar los alimentos? Porque al final lo que usted quiere que se lo ponga todo en la mano. Eso tiene que comprarlo usted también. Y también tiene que correr con la reparación de los inmuebles, tiene que también correr con la reparación... Pero oye, pero este... Bueno, 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 yo creo que no puedo seguir oyendo muy interesante esta conversación, pero se me va a ir el torno desconsolidado, así que, chequera, vámonos. No, 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 viejo, no, 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 yo me voy a quedar pasadita ahí andando con esta gente, que me interese el tema. A ver, a ver, explícame. ¿Qué te interesa qué tema, chicos? ¿Qué te interesa? Me preocupa ese interés tuyo. Ese interés no es por gusto. Me asusto cuando te oigo interesado. Ya, 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 no confía en mí. Mira, pasa por la farmesa y cómprate un tubito de los sil que cuando esa bomba toma y que reviente, vas a tener así hasta Navidad, ¿eh? Mueve, se mueve. Mira, mire, devuelve un poquito. ¿Cómo es esto? Esto va a ser en calidad de la red. ¿Ves? En calidad de la red. Cuidado con la puesta, chiquera, cuidao con la puesta que me rompe. Sigue roto el televisor, me va a romper la puesta. ¿Tú quedaría caballera con la lengua? Ay, comí, yo no puedo, porque estos televisores parecieron tan pesados. Espera, espera. Cuidado, cuidado. Suavecito. Ay, como tengo la columna. Cuidado, un dedo, me cogiste el dedo. Ya, 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 ya. Relájate, ya. Ya, compadre, ya. Ya, cambia esa cara, cambia esa cara. ¿Qué cara voy a tener, chico? Claro que tengo que tener la cara, que estoy preocupado ahora, que el televisor es roto, tú sabes que ese es mi único entretenimiento. Viejo, en resumida cuenta, ¿todavía se ve? Sí, se ve, se ve, pero en un solo canal. Mira que viniste a romper el selector de canales, yo te digo. Bueno, era lo único que le faltaba por Rupénsel, ¿eh? Pero bueno, el técnico te lo dijo bien. Panflepo y Fanio, ¿en qué canal usted lo quiere que se lo deje fijo? ¿Debiste haber dicho? Cubavision, compadre. Y la pelota, chicos. La pelota es por Telereverde. No me diga que es Cubavision y Cubavision, que yo veo la pelota por Telereverde. Y 23 y M, me gusta verlo también, que es por... El más solo es por Cubavision, ¿no? No, y Telezón, Telezón, las noticias te le sobran. Ay, Dios mío. Y Canal Habana. Ahora, pida, vengo ya, pues, que son seis canales, chequera. ¿Tú no ves que yo tengo que... Tengo que tener el selector ese funcionando? Ya, ya. Canal Habana, ahora como Julio Acanda, me avisa a mí que va a haber afectación de agua en este municipio. O apagón, porque van a podar ápoles. ¿Vos te vas a apodar ápoles y se va a la luz? Te vas a dar cuenta solo, tranquilo, viejo, mira. Que deben ir por la cafetería de Pirolo, ¿oíste? Por la cafetería de Pirolo, sí, sí, sí. Mira. ¿De qué tú hablas, chico? ¿Qué me estás metiendo? ¿Estoy metido en el televisor? No, entiéndeme. Y yo en la cafetería, que hay tremendo chisme. Y dice que hay un tipo que va a poner el billete para reparar la cafetería y todo. ¿Ah, sí? Sí, sí, voy para allá, ¿oíste? Ay, 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 mira. Mira, ¿para qué tú te metes en nada de eso? Que tú no tienes nada que ver con cuentapropista ni nada de eso. ¿No te estás metiendo en nada de eso? Oye, ahí hay un billete, calájate. Esta alteración me tiene a mí hasta con acidez. No, yo creo que eso fue el pan ese que me comí. Me viene con el acidez. Te voy a tomar, calmarme y tomar un poquitico de leche. ¿Qué? No, espera, ¿qué leche? ¿Qué leche si hoy mismo me tomé el último poquito de leche que me quedaba? Siéntate de nuevo, pánfilo, coge calma. Toma, tomate tu tiempo que ahora tienes que esperar a que venga tu dietelechero. Hoy no es mi día. Evidentemente, pánfilo, pifanio, hoy no es tu día. No es tu día, obvíete. Llegué, llegué, llegué. ¿Y qué, Ruperto? ¿Y qué? ¿Y esa cara como qué? ¿Qué te pasa como esa cara? Ay, Dios, Dios. Entonces, oye, aquí no es lo que te voy a hacer. Alegría, ¿usted quiere ver en alegre? Estamos en noviembre. Sí, sí, sí. El mes que viene, diciembre. Se acaba el año, se acaba el año. Así mismo es. Primer fin de año, después de 28, celebrarlo con mi familia, con ustedes. Yo estaba viendo por el televisor ahí. ¿No te gusta tirar la televisión? No me toque ese tema, Ruperto. No me toque ese tema. ¿Qué viste en el televisor? Yo llego al televisor y los nietos me han puesto. Cuando yo salí del hospital, de la coma, veo una cosa negra en la pared y esta brujería. Un pantalla plana. ¿Tú no sabes lo que eso? Un pantalla plana. Sí, desgraciadamente sí lo sé. Se lo sabe, ¿eh? Sí, sí, sí. Y miro para atrás, no tenía la parte atrás. O sea, que a los cubanos nos gusta la parte atrás voluminosa. No tenía esa parte atrás. Voy a decir, ya. Este televisor es europeo. Lo sé, bueno. La puse mirando. Estaba andando en el 12 hoy una... ¿En qué canal? En el 12. Ay, en el 12. No, no, pero lo que estaba andando era música para pelú y esa cosa. No era, no, no, no. No era cosa ahí extraña. Ay, yo a ver, en el 12. Yo no tengo el 12 aquí. Puse el 56. ¿Sabes lo que estaban andando en el 56 hoy? ¿El 56? Un documental que se llamaba Cómo fornican las hormigas tambostas. O sea, esto no lo es. Hasta que en el 6. Estaban andando un montaje de vivir 120. Ah, sí, vivir 120 años. ¿Tú te imaginas eso? Eso es nuevo, sí, Ruperto. ¿Tú no te enteras de eso? Sí. Sí, existe un club, el club de 120 años. Pero tú te imaginas, déjame limpiar los espajuelos para ver bien lo que te voy a decir. Imagínate tú, tú te imaginas vivir 120. Los hijos de la gente que tenga 120 deben tener 90, ¿no? No, pues más o menos, más o menos 90 años. ¿Y los nietos? Bueno, los nietos como 70 y pico años. ¿Quién cuida a quién ahí? No, pero yo me imagino que allá en Villaclara, en el centro de la isla, construyeran una fábrica de españoles desechables para arrepentir rápido, por el siguiente y occidente. Así mismo es, así mismo es. No, no, nosotros con 120 años, ¿tú te imaginas tú ya los 120? Nosotros que nos gusta la pelota. ¿Qué? Viendo al nieto de nosotros en la categoría sub-73. ¿Sub-73? ¿Tú te imaginas en el latino? Mira el nieto tuyo allí. ¡Oye, ve! Dale, batea, batea. Óyeme, muchachos, suelta ese bastón que con el bateo es lo que tiene que batear. Y que no se rían más que va a perder la plancha de ahí. ¿Ha perdido otra plancha? No, que la risotaco del tiempo, que cosa más grande. 70 años y no me la dura, caramba. No, 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 yo te digo. Un refresquito aquí en el estadio, ¿eh, hermano? El refresco. Lo que no sé es si el refresco aquí será en balas albas. O sea, o en balas trazadoras. Balas albas, MN, mira aquí, mira aquí. No, no, no. Para no perderme, mira, y trazadoras. Mira la otra aquí, mira aquí. ¡No se bajen, no se bajen! Eso, eso. La que mata el leo puesta todo, está tranquila. A ver, Truppetto, tranquilo, tranquilo, guarda eso. Volvemos a la realidad, volvemos a la realidad, ¿eh? No, 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 no. ¿Cómo balas alba y trazador en el latino cuando tengamos 120 años? ¿Estás loco? De aquí a de cuando, ya nosotros tengamos 120 años. Oye, tiene que haber un solo tipo de municiones, ¿estás loco? De aquí a ver, ya te alegré el día. ¿Qué te pasa, qué te pasa, qué te pasa? El día me va a costar trabajo alegrarlo, porque es que ando con Pacomo, que tengo el teléfono roto y ahora como una acidez que tengo aquí, me siento una cosa que me quema aquí por dentro. ¿Acidez? Acidez, te voy a comprar un litro de leche en la cafetería. Ya me ha quedado un litro vacío. Ruperto, ay, Dios mío, pero este hombre se me baja con cada número que yo ni me acordaba. ¿Pero qué litro de leche, Ruperto? ¿A qué cafetería tú vas? A la Guapachosa que está allí. Ahí no está la Guapachosa. Ruperto, pero de que tú te perdiste, tú no has ido por ninguna cafetería. No he ido por ninguna, pero la Guapachosa está ahí, que yo sepa, ¿no? Sí, 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 la Guapachosa sigue ahí en el mismo lugar de siempre, pero los que no están ahí son los productos. No, 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 no sé, no sé, ¿va dónde cogieron? Que como a esas esquinas parece que doblaron la esquina. Yo te conozco, yo te conozco, tú eres un tipo muy sencillo, seguro que no tienes un kilo, no, no, no. Yo tengo el dinero, el dinero está aquí, dame un litro de vacío y vaya hasta allí. No, no, que litro de vacío, Ruperto, Dios mío, pero si este hombre no sabe que ni litro de vacío existe ya, eh, siéntate, Ruperto, siéntate, déjame explicarte, ¿eh? Mira, yo te lo agradezco, que tú quieras irme a comprar un litro de leche, eso es por la libredad, peso, ¿verdad? A peso, a peso, a peso, ay, Dios mío, qué memoria. Mira, resulta ser que ya la leche no viene en litro, que ahora vienen unas bolsitas. ¿Unas bolsitas? Bolsitas, ¿eh? ¡Eh, mira, parándula! ¡29! Falta. Ah, mira, esa. Y... ¡30! Ahora sí. Yo lo entiendo, ¿por qué le faltaba tanto queso al palo, Pirolo? No, que es la norma, te dije que es la norma. Piro, acuérdate, ¿eh? La plaza mía me hace falta. Claro, además tú vas a tener tu comisión, tú no te preocupes. Eso, me guarda, Pirolo, me guarda, ahí. Oye, Pirolo. Pues, Pirolo, mi hermano, para que tú veas, yo no me había fijado en esos pequeños detallitos. Detallitos, Ruperto, detallitos, oye, si lo que te has perdido es mucho, ya es hora ya de que te vayas actualizando, Pirolo. Oye, me... Buenas tardes. ¿Qué cacheta? ¿Cómo estaba? ¿Qué tal, Ruperto? Yo doy dos, para si no entendiste primero. Pero estoy bien. Siéntese, siéntese. Y gracias. Bueno. Y no pregunto cómo está usted, porque, no sé, la respuesta es evidente, ¿eh? Usted está... Ay, pero mire que usted es extrajera, Ruperto. No, 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 no. No, y, atiéndame, yo pudiera estar adulando toda la tarde y me quedaría corto. Bueno, pero no, 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 no. No me estés diciendo esas cosas, Ruperto, que me pongo nerviosa. Yo digo más. Por ejemplo, fíjese. Digamos, usted, pero no me estoy corto. Digamos, yo pudiera decirle... Mire, usted me va a disculpar, ¿sabes? Pero es que yo estoy un poquito apurada, ¿comprende? Porque tengo necesidad de salir y solo vine a pedirle un favor a Pánfilo. ¿A mí? ¿Un favor? Sí, sí. Ah, usted dirá, cachita. Ay, Chacón, el pobre estaba loco por esta caja de codificadora. Esa que se usa para la televisión digital. Ah, sí. Usted también va a hablar del televisor. Siga, 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 es un problema mío. Se puso dichoso porque hoy por la mañana la encontré en una tienda y se la compré. ¿Ah, sí? Claro, Pánfilo, es que la sacan y huelan. ¿Se la compró quién? A Chacón. Ah, Chacón, a Chacón. Pero y huelan, tienen alas. Como el amor. No, 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 no. Ay, qué ocurre. Ope, ope, ope. Usted ve acá de cachita y qué es lo que usted quiere, entonces. Bueno, yo, mire, Pánfilo, yo tengo que salir y yo no encuentro a Chacón por ningún lugar y pensé, bueno, a lo mejor Pánfilo pudiera guardármela y si lo ve, se la entrega porque además ya él la pagó y todo, ¿sabes? Ay, 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 no hay problema. Yo se la doy, déjenmela ahí que yo le doy la cajita, no se preocupe, ¿eh? Ruperto, por favor, mi carterita. Ah, sí, sí, que yo se la llevo y paseamos juntos. No, 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 no es necesario. Estoy apurada, ¿sabes? Bueno, Pánfilo. Hasta luego. Cuidado, cuidado. Ay, chico, la tengo así, mira, la tengo ahí, la tengo ahí, mirá ahí, mirá ahí, la tengo ahí en la mano. ¿Aquí en la cajita? No, cachita, cachita. Sí, delicioso. La falta es un pedacito así, lo que le tengo que dar laxante para que afloje porque la veo un poco trancada. Bien. ¿Cómo está quedando el negocio de Pirolo, farándula? Ajá. Oye, le están echando tremendo billetaje. ¿Ah, sí? Lo que no he podido averiguar quién es el tipo del billete, ¿tú sabes? Pero no te metas en eso si a ti no te interesa, chiquera, ya dejé ese negocio ahí. Oye, que siempre está haciendo lo mismo, viejo. Estoy luchando en la plaza ahí, compadre. Bueno, por aquí, ¿cómo está la cosa? Ah, ¿qué tal, Chacón? ¿Qué, Chacón? Siéntate. Oye, Pánfilo, cachita me pasó un mensaje que me había dejado la cajita contigo aquí. Ah, sí, sí, mirela aquí, oyendo la conversación. Tranquilita. Oye, ¿qué clase en bar que me ha dado? Sí, ¿y eso por qué? Porque yo no sabía nada y me compré otra con mi cuenta. Pero oiga, le digo una cosa, con esto la televisión se ve que es un cine. Sí, es verdad. Por cierto, ¿usted no piensa comprar una cajita esta para su televisor? No, no mencione la soga en casa del Alcao. ¿Qué viejo tiene el televisor roto? Roto no, roto no. Lo que pasa es ese televisor se ve perfectamente. Lo que pasa es que nada más se ve en un solo canal. ¿Ve la risa? ¿Ve la risa? Eso da risa, eso no da ninguna risa. No, es que se puede decir que su televisor es monocanal. Oye, mira, monocanal, mira, Chacón, me está calentando que te meto la taza hasta por la cabeza. ¿Qué te pasa? No, que quedan dos manas, ¿no, muñeco? Mira cómo está burlándose, ¿eh? ¿Qué pasa? Que está inconchivado el selector de canales. Una jarana, ¿vío? Una jarana. No, jarana no, jarana no. Mira, 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 te voy a decir algo. Precisamente con esta cajita no te hace falta para nada el selector del canal de tu televisor, mijo. Sí. Esto nada más usted lo conecta al televisor y puede cambiar los canales por ella misma con control remoto y todo, mira, con tu reuma ahí sentadito. Sí, ¿qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, déjame explicarte, viejo, que te veo medio perdido en el tema. No, medio perdido, no. Sí, tú estás atendiendo. Miren, miren, usted sabe bien que la transmisión de televisión analógica que es la que teníamos hasta ahora, ¿eh? Es una cosa completamente obsoleta ya. Sí, sí, yo sé todo eso y todo eso lo han dado a toda la información y que ahora están las transmisiones digitales y todo eso, sí. Ahí está. Ajá, pues es que estoy, yo no estoy perdido. Ajá, entonces esta cajita que usted ve aquí, ¿qué es su función? Su función es convertir la señal digital en analógica para que usted la pueda ver en su televisor. Pero qué gracia tiene eso, ah, ahora entonces, espérate, la televisión transmite digital, eso no es problema la televisión, nosotros la cogemos aquí digital y la misma cajita te la mete a tu televisor analógico, o sea, obsoleto nosotros dentro de la casa. Yo estoy siempre buscando de aquí un tapata el gato. Ah, un tapata el gato, ¿no? Pero entonces, ¿para qué vamos a ver? De nuevo, para que lo puedas ver tú que tienes un televisor viejo, Pafuy. No, no, tampoco así, tampoco así, porque mi televisor es nuevo, digital, de alta definición y también necesito la cajita. Sí, Chacón, ¿y eso por qué? Mira, etcétera. Señores, 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 está bueno ya, vamos a dejar ya la tecnología a un lado, ¿eh? A ver, Chacón, usted dice que con esta cajita yo puedo cambiar los canales sin problema, ¿verdad? Así es. Perfecto. Dígame, en cuanto usted me la vende que yo se la voy a comprar ahora mismo. Bueno, esta vale 38,30. ¿38, 30? Perfecto. 38,30. Mira, aquí mismo me queda que tengo yo que los 50 pesitos que me quedaron del arreglo del televisor, lo que necesito que me des vuelto lo antes posible porque ahora mismo sí me quedé sin nada. Pero, venga, Capán, pero tú piensas pagarme la plazo. Me vas a meter unos cuantos años eso. ¿Cómo que a plazo? ¿Cómo que a plazo? Que te estoy diciendo que no vale 38, me está diciendo 38, te estoy dando 50 que necesito el vuelto, me favor. Oye, te estoy hablando de 38,30, pero en CUC. ¿Qué en CUC? Claro, que la cajita esta vale CUC que te viene digital y te va a volver a poner analógica en tu casa y 30 y pico CUC. Pero, venga, un momentico, un momentico, esa cajita de un principio no valían 7 pesos cubanos para todo mundo. Sí, 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 pero esas fueron las de prueba. Ah, esas cajitas eran de prueba, pero ¿y estas qué son? ¿En qué prueba están estas? ¿En extraordinario? ¿En qué pruebas están? ¿En qué pruebas están? Excepcional. Mira, tú sabes que yo siempre he estado enamorado de juegos de muebles tuyos porque es una cosa antigua, ¿entiendes? Sí. Entonces, vamos a entrar a un arreglo. ¿Cómo un arreglo? Yo lo cambio por la cajita y eso yo lo arreglo más o menos y alguien me da seguro un buen dinero, bueno, un coleccionista. Dale, compadre. Ahora sí te volviste loco, oye, tu chacón, te volviste. Jamás voy a cambiar yo mi juego de muebles. Mucho mejor por esta cajita. Dale, viejo, que hay un canal de música, que eso me cuadra. Oye, que me importa a mí que hay un canal de música, comprate la cajita para ti a ver si, bueno, tú tienes que comprar el televisor también. Oye, cuando yo digo que no, no, pues voy a soltar yo mis muebles. Bueno, está bien, ese es tu problema, sigue soñando con todos los comentaristas deportivos. Oye, me falta el respeto, jamás voy a darte yo mis muebles cambiando por la cajita de esa televisión. Está loco, mira, mira, muchachos. Oye, eso, la era digital, ¿eh? ¿En qué clase momento te has despertado? Eso no se da a la antena, así que la era digital. Oye, en los años 80, tú sabes la única cosa esa digital, un marino me cante, me trajo un reloj, ¿tú te acuerdas de los numeritos? Sí. Que tú metías con un afiler así, te metías en el entero para buscarle el día, la hora, etc. Yo tenía luz, yo tenía una con luz. A luz. Esa es electrónica, electrónica 5 se llamaba. Buenísimo que salía. Pero bueno, los tiempos cambian, los tiempos cambian. Ahora todo es digital, ¿no? Todo, cámaras digitales, revistas digitales, música digital, supertos. Estamos en la era de la... de la... de la... de la... darle un golpe por la espalda. La era digital, en la era digital. Sí, 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 ahora todo es digital. En cualquier momento, óyeme, vienen a la panadería hacen el pan digital. Tú verás, Pipo, oye, que te estás demorando, que vas a instalar eso ya, que estoy nervioso, estoy loco por darle, mira. Toma, te dijo que no sé por dónde se mete el cable este. Mira, aquí dice, mi mano, dice que esto se debe introducir por la entrada de audio y video del televisor. Ya, dale, dale, dale. Audio, video, entrada de audio y video. No se le da la antena, la antena. No, no, no. Pero es que esa entrada no está aquí. Mírate bien por atrás de la televisión, por todas las partes, por este lado. Tú miras. No, no, tampoco, no, nada. Aquí hay una. Porque no está la entrada de audio y video. Señores, de aquí no se mueve nadie hasta que no aparezca la entrada de audio y video, porque ese televisor no puede estar sin entrada de audio y video. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que yo te digo. En los años ochentas el problema estaba no era con la entrada, era con la salida. Yo no sé. Eso no se lo anonimita. No, 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 no. 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 Lo que yo creo es que esta cajita no es la correcta para este televisor. Debe adquirir el otro modelo que es el que trae el cable que sirve en estos televisores. ¿Cómo que el otro modelo? Ah, porque hay otro modelo que es para pedir televisor, ¿no es bien? No, 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 no. Un momentito, porque ahora sí ya me estoy cansando ya. La chequera, ahora mismo vamos a que hace Chacón. Sí, para que nos cambie la cajita, vamos. No, 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 para que nos cambie ninguna de estas. Le vamos a devolver la cajita a este que me devuelva mis muebles que son unas religias que yo quiero mis muebles. Lo siento, pero quiero mis muebles. No, 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 no. Llama Chacón. Chacón. Me muele, tengo que recuperarme. No, no, no. Bimar. Frente el turbo, Bimar, y entró. Bimar, que frena. Ya, relájate, relájate, que te da la hostera. ¿Cómo vas a relajarse? ¿Cómo vas a relajarse? ¿Ves que hemos caminado? ¿Ahorita cogemos el Chacón de tu casa, compadre? Ya, relájate. ¿Ese viejo ahora dónde está? Yo quiero mis muebles, quiero mis muebles ya, oíste, la cajita se la devolvemos. Ya, relájate, ya, cálmate. Ay, Dios mío. ¿Viste cómo quedó esto? Chiquera, chiquera, nos habíamos quedado que ahora cuando salimos a casa de Chacón nos habíamos quedado que nos habíamos comido un pan con queso en la guapachosa. Vamos echando. Esta es la guapachosa, panfe. Óyeme, que la cafetería, que vamos para la cafetería de Pirolo, la donde siempre comemos la guapachosa. Panfe, ¿lo qué es esta? Mira, fíjate. Una brasa, señores, bienvenidos a la guapachosa S.A., donde estaremos muy complacidos en atenderla. Gracias, gracias. Dime. ¿Qué sonido como nos dijo, señoras y señores, ladies, oíeme, señores, nos dio la bienvenida y todo. No lo puedo creer, chiquera, fíjate, óyeme. Ay, Dios mío, ¿cómo ha cambiado todo esto, pico? mira, que caché, viejo, caché. Pobre Pirolo, parece que quedó afuera, ¿eh? Eso que a mí me duele. Mira, pusieron uno más joven. Déjeme hacerle una preguntita, ¿qué es de la vida de Pirolo? ¿Para dónde lo trasladaron? Mire, mi nombre es Ángel Martínez, alias Pirolo. ¿Tú eres Pirolo? ¿Pirolo? 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 ¿Pirolo, pero qué lindo te ves, chico? Ay, chapiteado, chapiteado. Ay, mi madre, pero ahí está que eso. Bueno, ¿qué dice la gente buena al barrio? ¿Eh? Pápilo, dígame, ¿qué le parece este cambio con la nueva gestión no estatal? Dígame. No, una maravilla, si mira esto, qué cosa más bonita, más mera, que fríesito y todo, y así, siento un aire acondicionado, esto nunca, esta, no, no, esta cafetería nunca tuvo aire. Y se extraña, se extraña las moscas, ¿qué se extraña? Las moscas no se extraña, las moscas que se vayan por ahí para allá. No, y la variedad de productos que hay, es lo más importante. Sí, 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 si me permite, muéstrame. Si le permito o que no, yo le permito, le permito. Mira esto que clase barato se ha buscado para jugar, se lo permito, juegue un ratito, a ver, que Mario ese, come Mario ese, que usted juega, no, yo espero. Super Mario, Super Mario, ah, Super Mario, yo lo espero, no hay problema, estamos en confianza, Pirolo. No, juegue, juegue un poquitico ahí. Aquí no se juega, aquí se trabaja, eso va, ¿eh? contra el bolsillo del trabajador. No lo puedo, cariño. Ay, Dios mío, mi madre, esto, bueno, 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 a mí no me dejes, tampoco voy a jugar yo, tampoco, tráigame la carta, si puede, tráigame la carta para ver el menú. Si me permite. Sí, sí, viene, viene, Me gustaría sugerirle, el bocadillo de queso, la especialidad de la casa. El bocadillo de queso, son los que venimos con el bocadillo de queso, siempre venimos con el bocadillo de queso. Bueno, hay variedad, hay variedad de productos, puede ver, pero le pedí la carta, que me trae, ¿eh? ¿Eso es la carta? El lice, el lice el dedo por la... Pasa el dedito, pasa el dedito. ¿Este? Pasa el dedo. No, veanlo, veanlo, la pantallita. Eso es usadora, ahí, pasa el dedo, pasa el dedo nuevo, pasa el dedito nuevo. Cambian las páginas, chaquera, mira esto. Mira eso, pizza de langosta. Pásalo, ¿de langosta? Esto tan rápido, pero eso sí ya, pero ya de pronto una nueva gestión y ya de pronto ya está bien. Está abriendo. Está abriendo. Mira esto, como hay fotos aquí, chaquera, mira las fotos, mira las fotos, de la pizza de langosta. tú me... Hay una gran variedad de productos. Sí, sí. Mira, si hay fotos de vita, ahí, pon. Oye, de todas formas, ¿qué fotos de vita, vivo? ¿Cómo fotos de vita? Bueno ya, que en total de todas formas, nosotros ahora mismo lo que queremos es un pan con queso. ¿Bocadillo con queso? El bocadillo de queso. Es un bocadillo de queso. Como estoy contento, siéntese Facundo. ¿Eh? Claro que sí. Voy a apagar yo, como estoy contento. Tres, tres bocadillos de queso. ¡Muy, no! ¡Muy, no! No, 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 se ve muy bien. ¿Qué les parece? No, 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 es increíble cambio que ha dado. ¿Verdad? Con el frío que hay aquí, mira esto, chiqueras, mira, calentico y todo, mi madre. Ay, Dios mío. Hecho de ahora mismo, como tienen que ser las cosas, hechas de ahora mismo. Tenemos que llamar al latino, a las pizzas latino para que aprendan. Y eso es el que engoda, el que engoda. Es el que engoda cantidad ese, el que engoda. Óyeme. ¿Está viendo lo que es capaz de la nueva gestión de Nato Sánchez? Así mismo es, así mismo es. ¿Ese es? Oye, espérate, Pirolo, déjame pagarte ya, porque yo... No, 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 no se preocupe, puede pagarlo al final. No, chico, no, yo no me gusta tener deuda, déjame pagarte ahora mismo ya. Oye, no, no, oye, mire, señor, me parece que ha habido un error, disculpe. Sí, un error, un error, pero oye, los errores están, mira, los errores se están rectificando, mira esto como está ya, ¿eh? Nueva gestión, eso es así, los errores pasan ya. Mire, 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 le explico, lo que pasa es que ahora los precios se rigen por la oferta y la demanda. Sí, muy bueno eso, esa es muy buena idea, la oferta y la demanda, eso siempre es así. Pero mire, disculpe, yo tengo que recuperar gastos y obtener mi ganancia, no son tres pesos, son diez pesos por cada uno. Ah, a ver, diez pesos por... Treinta en total, más el diez por ciento de la propiedad. Dime tú, ahora de dónde yo saco diez pesos para pagar este pan. Oye, diez pesos no, viejo, son treinta, ¿eh? ¿Cómo treinta? Sí, tú invitaste a Facundo y me invitaste a mí, treinta. No, 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 son treinta. No son treinta, ve que no son treinta, estás equivocado, no son treinta. Son treinta y tres. ¿Eh? Oye, compañero, pero treinta y tres, más que treinta, pues te vamos a ver lo que a mí. Diez pesos por cada pane y el diez por ciento de la propiedad. ¿Eh? ¿Y no son treinta y tres? En barrio chino. Ay, Dios mío, mi madre, ¿todo tengo que pagar yo treinta y tres? Pero Facundo, pero Facundo, no siga comiendo, pero Facundo, ¿para qué usted empezó a comer? Chaquera, tú también. Mira, tú te comiste ya como cinco pesos el pan. Ay, Dios mío, mi madre, Chaquera, dame a caso. No, yo no puedo pagar esto ahora mismo. Mire, pero si yo vine ayer y esto todavía está en moneda nacional. no, no, no. Oye, Pirolo, tranquilo, usted con los clientes no discuta. El que no quiera pagar, usted llama a la policía y preso vaya a todo el mundo. ¿Ya? ¿Quién fue el que puso el billete para invertir, Chacón? ¡Eriberto Chacón! Ven acá, ¿quién es el que no quiere pagar? Bueno, el señor Pánfilo. ¡Pánfilo! Es, pues ya la cosa, bienvenido al lugar. ¿Qué, Chacón? ¿Qué, bien, bien? Oye, ¿Viste eso, Pánfilo? ¿Va por la casa? Va por la casa, sí, qué bueno, va por la casa, pero va por la casa, no va a decir que vaya por la casa mía, ¿eh? Oye, por esta, Pánfilo, oye, tranquilo, Pirolo, tranquilo, Pirolo. Gracias, 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 déjame agradecértelo, Chacón, óyeme, tenemos nuestras diferencias, tenemos nuestras diferencias, pero en definitiva somos amigos de los años, ¿eh? Pirolo, hay que tener sus excepciones, ¿eh? Mira, a ver si... Claro, que no, y le pone un refresquito para que lo baje, ¿eh? ¿Y los haces? No, no, eso va por mí, tranquilo. Además, compadre, mire ese viejo como está, el pobre viejo, que no tiene ni dónde caerse muerto. ¿No tiene su miedo? No, no, oye, chacón, que caerse muerto, que caerse muerto, que te pase a ti, es una fuerte respeto tuya, ¿eh? No, 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 reláte no, y es más, ahora mismo se acabó esto ya, ahora mismo te voy a decir una cosa, vamos para tu casa y me dan los muebles míos porque vamos a hacer el cambio, porque la cajita esa no sirve, ¿oíste? Ah, filo, espérate, espérate, papi, espérate, 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 esto va por la casa, oye, oye, la cajita esa se la devolvemos, la cajita sí sirve, lo que pasa es que no tiene lo que yo necesito, ¿eh? y te cuento otra historia, otra historia.